La creación del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, que tiene varios frentes de acción, representa, según la ingeniera Lina Dorado, uno de los mayores logros de su dependencia en este año que está por concluir. Se logró la creación del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, que ya a partir de este año ya va a contar con unos recursos del presupuesto del departamento para poder realizar gestión del riesgo en el departamento de Nariño. Las tres líneas, ese fondo tiene tres líneas, una línea es la de conocimiento del riesgo. Estamos cofinanciando un estudio que va a ser muy importante para la mayor población que está concentrada en el departamento de Nariño y vamos a apoyar el estudio de vulnerabilidad sísmica para el municipio de Pasto. Se va a hacer en esta primera etapa el análisis para edificaciones consideradas indispensables. Las obras de mitigación también tuvieron prioridad en el 2013. También han sido muy importantes las obras de mitigación. Con la unidad se lograron 3.000 millones para obras de mitigación, una que logra mitigar las inundaciones en la cabecera urbana de Guaitarilla, del orden de 2.000 millones, un muro en el barrio San Antonio, en el municipio de La Cruz, cerca de 600 millones, que ha mitigado, que de hecho se puso a prueba hace unos días en unas lluvias muy fuertes que tuvo el municipio de La Cruz y obras también en la Circunvalar Galeras, en el Puente del Ingenio, que también es una obra que se financia con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aunque insiste que aún quedan cosas por hacer, califica el balance de su gestión como positivo. Ahora se prepara con todo para cristalizar retos y metas del 2014. ¡Gracias!